Muy buenas a todos chavales, estamos aquí en un nuevo vídeo, hoy toca la reacción de aguantado, moraz, nuevo tema Hay novedades, vale, pero ya he hecho un vídeo antes explicando todo cuanto vale, vale, porque eso la verdad me da igual, yo digo lo que hay, vale Básicamente, luego explicaré cuando suba el vídeo de trueno, vale, del freak que se ha tirado, brutal Pues nada, lo explicaré, vale, vamos aquí con la reacción de moraz, aguantado, si remiento el micro en alguna ocasión, barra, se escucha saturado Es la primera vez que grabo, la primera vez que estoy con él, así que no os asustéis chavales, que no pasa nada Por cierto, código 11 y media es la tienda de Fortnite, si jugáis y nada chavales, vamos a darle A ver, a ver, porque es que empezar corriendo como tremendas gacelas, a mí la verdad me pega Yo he hablado con este hombre, es un fucking personaje, vale, es un fucking personaje, la verdad, cuando he hablado es que me parece la polla Y luego, lo que os tengo que decir, creo que soy de los principales que hace reacciones de moraz, vale, de los que básicamente yo no he visto a nadie que haga reacciones de moraz Si de verdad queréis más reacciones de moraz, darle fuerte, vale, darle fuerte a ese botón de like, a ese botón de me gusta Y nada chavales, vamos con ella de una, no me paro más, lo juro, y vamos a darle Hombre, que se me ha apagado la tele, pues eso no me hace gracia, ahí estamos, gracias Dímelo Benny No me jodas que ha sacado un tío con la camiseta de la policía, ha tenido muchos huevos, eh O sea, tiene muchos huevos contra la policía, pero eso, cuidado, eh A lo mejor de verdad la policía, eh, o sea, a lo mejor es de verdad, es que está muy loco, os lo digo en serio, este hombre está muy loco Os lo digo en serio, yo tengo algo contra estas escenas, o sea, no contra, sino con Yo esto no lo veo en ningún videoclip, le doy 400 veces al micro, yo lo sé Yo tengo algo con estas mierdas, esto yo no se lo veo hacia nadie Y este tío se está convirtiendo en un referente de varias personas, bueno, varias, de muchas personas, ¿vale? Y esto son muestras de humildad tremenda, que no las veo en ningún artista, así que chapo por eso, tío Por cierto, esta canción la ha sacado también en Bebo, ¿vale? Si me da la reacción ahora también en este vídeo, ¿vale? Pero, pero, me ha aguantado muchísimo a no escucharla, ¿vale? O sea, me ha aguantado muchísimo porque salió hace muchísimo también en Spotify Así que me ha aguantado muchísimo y espero que sea la leche Por ahora, me gusta, sigue con su estilino, a ver si me da algo diferente Eso salió en Instagram, esto es brutal Mirad el cambio de audio ¡Qué bien! ¡Qué bien, tío! ¡Joder! ¡Lo sabes, hace guay, tío! ¡Bien! Ese del bang-bang creo que no es su voz Pero si es su voz, de verdad, le meten mucho agudo Mola muchísimo el Bang-bang, aguantando abusos policiales Bang-bang, na-na-na-na-na los jugadores Bang-bang ¿Y cómo va? Ahí cortando las cosas guay No sé, es que te voy a tener que decir en algún momento No me mola esto, tío Me cago en la hostia ¿Por qué? ¿Por qué lo sabes hacer así, bro? ¿Por qué lo sabes hacer así? Te lo digo en serio ¿Por qué lo sabes hacer así de guay, de guay, tío? De darle fuerte Vendete a buscar la suya en Bebo, ¿vale? Que la sacó ayer Y le damos de vuelta ¡Toma! ¡Toma! Me mola porque sus bailes son como los de mi abuelo, tío Y eso refleja también buena mierda O sea, no, 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 no en plan de Sus bailes son como los de mi abuelo, gilipollas No, no, del palo de Chacho, hermano Que no es lo típico, se lo tienen subido La bicicleta, no es mi tío el que la toca, ¿vale? Sino del palo de Vale, tío, me mola Vale, tío, me mola Va con su bailecito, su ritmo Sus mierdas, todo suyo Y es capaz de fusionar toda la mierda que tiene, tío Y ¡pam! Reventa a los demás, ¿sabes? O sea, eso me mola Telita ¡Adiós! Mi colega, el que le robó a un hijo de un comisario Se tuvo que fugar del barrio También os digo que os fijéis mucho en las letras Si es verdad que siempre casi Paso en el mismo tema, ¿vale? Del tema de los chivatos, los comisarios Policía, tal Pero, pero Siempre no sabe hacer un estilo diferente Siempre no sabe gustar de otra manera Y siempre no sabe hacer su modo Y eso es lo que realmente nos mola Supongo, ¿vale? Supongo, porque yo no sé qué tiene este hombre Pero me engancha, así os lo digo Pero el tema que iba Es brutal Me gusta mucho Va evolucionando cada vez más Cada vez mola más sus letras Cada vez Sabe expresarnos mejor lo que quiere decir Y de verdad Bien hecho, tío Bien hecho Joder, a ver si ves este vídeo también Ponme un comentario, dime ¡Hola! Vale, el Bam Bam no lo hace ella Claro Juzgado Aguantando charla de los fiscales Habla de eso, tío Habla todas las canciones que yo sepa Habla de esa mierda Pero, o sea La de episodio O la de etapas en su vida Que ha tenido que pasar Para tener que hablar tanto del tema Sí es verdad que siempre se identifica Pero, por ejemplo Quinoa lo sabe hacer de una forma diferente Bam Bam Para Bam Bam Na 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 Ban Ban Na 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 Y eso es... De verdad Le da un toque Le da un toque Os lo prometo Le da un toque muy, muy bueno So good Jaja Aguantando abuso Policiales Ay, ay Na 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 Esa mierda, tío De verdad ¿De dónde sacas La fucking inspiración, colega? Está muy buena O sea Esa parte está muy buena O sea Lo sabe hacer muy bien En este estribillo Me mola, tío O sea También ha sacado otra No sé si queréis que reaccione Pónemelo por aquí por comentarios Pero Joder ¿Por qué lo haces tan bien, tío? ¿Por qué lo haces tan bien? ¿Por qué te salen las cosas tan Tan fucking bien, tan guay? Me mola, tío Me mola Yo hago un estilo muy, muy, muy guapo O sea Vale Me renta mucho Me renta mucho Esto escucharlo Bien Aguantando abusos policiales Ojito a la vapor más que lleva Tocado Aguantando charlas de los fiscales No, tenemos que fijar en una cosa, ¿vale? Esto se fijará a poca gente En el videoclip Vale En el videoclip oficial este de B o no el otro Lleva también la coste Lleva la coste otra vez ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Te mola la coste, ¿eh? Toma Toma ese bailecito Toma 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 ¡Ja, ja, ja! Que bailecito se pega mi colega Qué guapo, tío Qué guapo Bueno, gente Si os ha gustado el vídeo Dejad ese like, gente Suscribiros Bueno Es que lo único que tenéis que hacer Son dos cosas muy fáciles Pulsad el botoncito rojo de aquí abajo Dejar el like ¿Vale? Que también está por aquí abajo Y la campanita la activáis Ya está Son cosas facilísimas Así que nada, gente Muchas gracias por ver este vídeo Nos vemos en un próximo vídeo Y si queréis un vídeo de ASMR Póndmelo por los comentarios Que puede ser la risa ¡Ja, ja! ¡Chao! Yo estoy todos los días Pelando a la sociedad Yo soy mi propio personaje Yo no ando actuando Y es por eso que no les sale Me tienen estudiado Como el abecedario Mi forma de actuar Se copia hasta mis pasos Se viste como yo Y le queda raro Chúpame la polla ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!